Traigo una tuya Traigo una tuya Traigo una tuya Para que te levante Esta tuya está que arde Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Ábreme la puerta Pero ábreme la puerta Ábreme la puerta Porque si no te la robas Ábreme la puerta Pero hazlo con orgullo Toma mi regalo Y dame, dame, dame el ron Yo vine pa' que tú te diga ahorita Yo vine pa' que tú me des un tramo Yo vine pa' que tú te diga ahorita Yo vine pa' que tú me des un tramo Ábreme la puerta Ábreme la puerta Pero ábreme la pronto Ábreme la puerta Porque si no te la robas Ábreme la puerta Pero hazlo con orgullo Toma mi regalo Y dame, dame, dame el ron Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor El honor y está El honor y está Y es por la vacilón Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Yo estaré cantando Yo estaré cantando Hasta que amaneca Y es por la maceta Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa El honor y está El honor y está Y es por la maceta Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Padre San Antonio Mi devoto eres Padre San Antonio Mi devoto eres Llévame a la gloria Mañana a las nueve Llévame a la gloria Mañana a las nueve Mañana a las nueve Que no hay que lo duden Que por el espacio Camina a las nubes Váyan a las nueve Que no hay que lo duden Que por el espacio Camina a las nubes Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vámonos caminando Calaminando Yo me voy de aquí Vámonos caminando, caminando, 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 yo me voy de aquí